¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo vamos a hacer la review de la revista Bob del mes de febrero, así que si quieres descubrirla te invito a que te quedes y veas el vídeo conmigo. Así que ya, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Antes que nada te recuerdo que si aún no estás suscrita te invito a que te suscribas para que no te pierdas los vídeos, que como sabes, los vuelvo todos los miércoles y los domingos. Y también te invito a que me sigas en Instagram, que estoy cada día y vuelvo muchas cosas. Así que vamos a ponernos a ver ya qué novedades nos trae la revista Bob de este mes de febrero, que la tengo por aquí, y no puede gustarme más porque sale la maravillosa Penélope Cruz, que me encanta, soy muy fan de ella, para mí es una de las mejores actrices que hay en España, y bueno, y en el mundo, porque es maravillosa. Y la verdad es que yo la admiro mucho porque creo que es una mujer que se ha hecho a sí misma, que ha luchado por sus sueños y que de la nada ha ido creciendo, se ha hecho mucho más profesional y más buena actriz, y de hecho empezó súper jovencita y hemos podido verla, cómo ha ido evolucionando como actriz y como mujer, ¿no? Y yo personalmente la admiro muchísimo porque además me gusta mucho cómo es ella, lo reservada que es, lo bien que ha sabido salvaguardar su vida personal de la profesional, y no sé, yo personalmente la admiro un montón. Así que nada, como os comentaba, en la portada de este mes sale Penélope Cruz, maravillosa, además las imágenes son de un gusto exquisito, son muy estilo cinematográfico, como podéis ver. Y en ella nos dice, cine en femenino, moda para brillar. Y en primer lugar, nada más abrir la revista, nos encontramos con este anuncio de Louis Vuitton, que la verdad me gusta muchísimo porque en la imagen podemos ver a la modelo que lleva un blazer oversized con muchos botones, y luego me gusta mucho el color del bolso que lleva, ya que es en un tono mandarina, súper ideal, que además es muy tendencia esta temporada. A continuación vemos el anuncio de Fendi, súper colorido, de hecho me recuerda mucho al look que llevó Alexandra Pereira en la Paris Fashion Week, no sé si os acordáis, y no sé si la seguís, pero si no la seguís tenéis que seguirla. Para mí es una de las mejores influencers de España, al menos en moda, por lo que a mí concierne creo que es la mejor que hay actualmente. Y ella lleva un look muy parecido a este. Como podéis ver, viene en tendencia lo que es el azul cielo, los amarillos, los naranjas, lo que os decía el color mandarina también súper fuerte para temporada de primavera-verano. Y la verdad es que, aunque yo no soy muy fan de estos colores tan potentes, sí que me gusta mucho la combinación. A continuación pasamos la página y vemos a la maravillosa Zendaya, anuncio de Bulgari. En este caso os quiero hablar de ella porque no sé si visteis sus looks en la Paris Fashion Week, pero bueno, creo que eran súper vamp, muy arriesgados, ese flequillo así tan marcado, ¿no? Y bueno, a ella le queda bien todo porque con ese tipazo, esa cara y todo, y además esa elegancia que tiene innata, le sienta todo de maravilla. Y yo creo que arriesgó bastante y a mí personalmente, aunque son looks pues muy de pasarela, le quedaban fantásticos y estaba guapísima. Continuamos y vemos la colección ya de cara a primavera, The Guest, en la que es portada Georgina, la esposa de Cristiano Ronaldo. Lo que es esta chica, yo, ya sabéis que no soy nada fan de ella. Sí que me hizo gracia ver el documental de su vida y eso, pero lo que es ella, bueno, es que no sé, me parece una ordinariedad. La imagen con el sujetador así que se ve todo el pecho, las transparencias, no sé, no me gusta. Lo siento mucho, pero esta chica tiene mucho dinero, pero no tiene nada más, porque no tiene clase, no tiene elegancia y bueno, es que me parece una ordinariedad. Lo siento muchísimo a aquellas que seáis fans de ella. Yo como persona la veo, la veo maja, la veo una chica, ¿sabéis? Pero en cuanto a moda y estilo se refiere, no tiene ninguno. Vale, continuamos y nos encontramos esta versión del Jackie actualizada de Gucci. Ya sabéis que es un bolso icónico de la firma. Y en este caso lo encontramos pues en este rojo así más granate, que ya os comenté que era muy tendencia. Así que, aunque sí que es cierto que era el color del invierno, lo que es el rojo, el granate, un rojo así más subido, también los corales, veremos que durante la transición del invierno a la primavera seguiremos viendo mucho rojo. Así que aquí podemos ver este Jackie maravilloso, reversionado, en el que podemos encontrarlo al hombro, de bandolera o con cadenita. Como podéis ver ha cambiado el estilo de Gucci y esto es debido a que han cambiado de director creativo. En este caso actualmente el director creativo es Sábato de Sarno y antes era Alessandro de Michele. Entonces aquí lo que podemos ver es que de Sarno nos demuestra que es un estilo mucho más fresco, joven, actual y en el que quiere jugar un poquito más con las tendencias. Aquí lo que podemos ver es que juega mucho con este tono burdeos, mezclado con jeans y luego con colores muy frescos como por ejemplo el blanco o el verde flúor. Vale, a continuación encontramos un editorial que se titula Dejar el mundo atrás. Esta editorial como podéis ver ya es muy primaveral, porque tiene como todos los colores de la primavera, vemos cielos azules súper limpios, despejados, limones, colores vivos, colores frescos, colores pastel. Esto es lo que vamos a ver sobre todo esta temporada y la verdad es que me gusta mucho porque creo que da mucha alegría jugar con estos colores así tan vivos y tan estivales y primaverales. En ello podemos ver que va a venir muy fuerte todo lo que es el tema a punto, lo vamos a ver en tops, lo vamos a ver en vestidos, en faldas, también lo vamos a ver en rebecas con algún twist y con tachuelas, mini shorts, también monos y bodys con lurex, seguiremos viendo mucho brilli brilli, también tejidos fluidos como por ejemplo en este caso este dos piezas de Chanel que es precioso y que también juega con esta línea que os comentaba el mes pasado del blanco y el negro que combinaríamos mucho porque esto va a seguir en tendencia, blanco, negro y luego pops de color. También lo que os comentaba de los tonos pastel, súper tendencia para primavera, sí que es cierto que lo vemos más o menos cada año, pues en primavera flores y tonos pastel, pues bueno, seguimos esta línea pero sin olvidar lo que os comentaba pues de estos toques que van a marcar la diferencia. En este caso por ejemplo, lo que os decía de lo de la tendencia esta coquette, veis aquí se ve claramente también lo que es el calcetín con la bailarina o la Mary Jane, los tonos así claritos pastel, las flores, aunque esto es una colcha pero bueno ya sigue como toda esta estética, que está tan de moda en Pinterest y demás. Aquí ya nos encontramos otra editorial que como podéis ver es muy muy denim, se llama 50 sombras de entrebambalinas, en ella lo que podemos ver es que viene muy fuerte todo lo que es el denim, no nos abandona y luego también estilos muy desenfadados, cómodos y bastante casual. También vemos que no nos abandona el rojo como ya os comentaba antes, así que aquí podemos ver un todo al rojo maravilloso que me encanta, además lo hemos podido ver también en pasarela mucho y que juegan mucho con el rojo pero como con volúmenes y luego con flores, no sé si os habéis fijado pero viene mucho como lo que es la flor con volumen y demás. Luego también viene para primavera muy fuerte todo lo que es estos pop de color así, tipo color vitamina, los naranjas, los amarillos así muy subidos, todo esto también viene muy fuerte, aquí por ejemplo lo vemos que nos dice el shot de vitamina y vemos este estilo caso, el relajado de t-shirt con jeans pero luego con ese pop de color en amarillo o en naranja que eleva el look y lo hace mucho más divertido y primaveral. ¿Qué más nos encontramos? Nos encontramos también este binomio imbatible de blanco y negro, ya os dije que el blanco y negro continuaban con lo cual no lo vamos a abandonar y aquí nos dice no solo el color se impone, el blanco y negro regresa como solución recurrente a estilismos de noche y estéticas clásicas. Yo personalmente os tengo que reconocer que no puede gustarme más esta combinación de colores, creo que es elegantísima, que nunca falla, que siempre vas a ir bien y que lo puedes llevar en looks casual y en looks más arreglados. Por ejemplo en este caso vemos un vestido maravilloso blanco y negro pero tú también puedes ir perfectamente con una t-shirt blanca y un jean negro o en gris así más oscurito y vas maravillosa y vas totalmente casual, con lo cual yo creo que es una combinación que nunca debes abandonar porque es de fondo de armario total. Luego también os presenta este editorial que se llama Estación de Trench y os tengo que decir que esto viene súper fuerte, o sea todo lo que es los trens, los estilos trens y los colores trens. O sea esto, súper tendencia a apuntároslo porque lo vais a ver un montón en todos lados. De hecho en la pasada Fashion Week pudimos ver por ejemplo en Dior que venían estos vestidos con este efecto trench, con los colores así pues también en plan beige, más claritos, caquis y demás. Entonces esto lo vamos a ver súper fuerte, viene muy en tendencia, con lo cual si tenéis un trench sacadlo del armario porque os lo vais a poner un montón y si tenéis este tipo de colores en el armario que sepáis que vienen súper en tendencia. También vamos a ver mucho este tipo de accesorios así como transparentes, con volúmenes extraños, collares, pulseras, que son más pues bisutería, ¿no? Pero bueno, nos lo vamos a encontrar y en tiendas low cost, que yo es lo que os recomendaría si os queréis hacer con algo así para poneros en plan tendencia, no os vayáis a descapitalizar comprandoos por ejemplo este bolso transparente de Versace que ya me dirás tú que metes dentro de un bolso transparente, ¿no? Pues nada, entonces buscad algo que sea pues un sucedáneo mucho más económico que os pueda servir para pasar el paso. Por ejemplo, me acuerdo que en la pasada Paris Fashion Week Alexandra Pereira, que ya os he hablado de ella antes también, iba con un bolso transparente, creo que era en el desfile de Max Mara si mal no recuerdo, que también eso no podéis llevar nada, pero bueno, digamos que estéticamente pues era un lucazo e iba guapísima, además llevaba, creo que era como un traje de chaqueta blanco de pantalón que le quedaba espectacular y luego llevaba este clutch transparente, con lo cual también vais a ver mucho este tipo de accesorios, de bolsos transparentes y demás, que son poco prácticos, pero sí que van a estar muy de moda para primavera. Y a continuación pasamos ya al artículo de Penélope, que bueno, me encanta y os he dicho que me encanta esta mujer, además la fotografía es exquisita, sale bellísima, es de una elegancia espectacular y en ella nos dice a punto de estrenar Ferrari en España y con varios proyectos en marcha, Penélope Cruz revela su combustible para la actuación, la cotidianidad. Es que es lo que os digo, ella es sencilla, ella es maravillosa y además no hace alarde de nada y a mí la verdad es que me encanta. A continuación la vemos aquí de lo más empoderada con este lucazo que consta de esta americana, shorts y zapatos de Dolce Gabbana, cuello de Walford y joyas de Cartier. Como podéis ver aquí lo que vemos es esta combinación de set de traje y short, que también vais a ver que va a venir muy fuerte de lo que es el tema de short y shorts bastante cortitos, que eso a mí personalmente no me gusta demasiado, pero bueno, al menos ya no es la micro braguita esta que veíamos el año pasado, ha crecido un poquito más, pero bueno, sigue siendo bastante cortito, todo se ha dicho. Pero bueno, aquí sí que la vemos pues lo que os digo, con el traje de chaqueta y luego también el pop de color en rojo que ya os digo que continúa. Y en estas imágenes como podéis ver bellísima jugando con la falda, evocando mucho lo que es el arte flamenco, vestida con camiseta y falda de philosophy. Aquí por ejemplo la vemos con un look de lo más psicodélico, en rojo y blanco, con este vestido de gas y pendientes de Bottega Veneta. Y con este vestido rojo de Schiaparelli, ¿qué os parece? La verdad es que es muy atrevido, pero bueno, aquí ya está evocando lo que es su personaje en la película Ferrari, entonces pues es un poquito recrear lo que es ella durante el film. Y a continuación encontramos esta editorial que se titula Nuevos Tiempos, en la que nos dicen cortes precisos y formas naturales, capturan el paisaje de la moda para la primavera-veral de 2024. En ella como podéis ver los colores que os comentaba, o sea, el color trench, marrón, blanco, entonces es lo que vamos a ver mucho. Y a mí personalmente me gusta que estemos retomando este tipo de tonos para la moda, porque realmente son los que una se puede poner, o sea, tú no te puedes poner fluorescente o con tonos imposibles, porque es que no. Entonces, en este caso me gusta mucho, os debo decir que me encanta la editorial, me encanta lo que enseña. Aquí, por ejemplo, vemos que lleva esta gabardina de piel preciosa, en color marrón, lo que sí que es cierto que la lleva al revés, pero bueno, aquí ya estamos jugando un poquito a la moda, pero como podéis ver, los tonos son los que os comento. Tonos tierra, tonos naturales, tonos neutros, que realmente esto es lo que más favorece. Y a continuación nos encontramos esta editorial dedicada al nuevo director creativo de Gucci, que es Sábato de Sarno, como os comentaba antes, en la que nos comentan un poquito, pues, qué idea él tiene de la firma, qué es lo que quiere hacer y demás. De hecho, nos comenta, el nuevo Gucci que quiero va a ser sobre todo libertad y euforia, solo quiero divertirme. Y de hecho, lo podemos ver claramente, porque si veis los diseños son como súper divertidos, tienen como muchos pops de color, pero así mismo son muy elegantes. De hecho, también podemos ver mucho todo lo que es la piel, efecto pitón, efecto cocodrilo, juegos de color entre rojos, azules, blancos y demás, chaquetas efecto cuero, muy ochenteras, como podéis comprobar, y luego también algún pop de color con estos tonos neón. Pero yo os tengo que decir que me encanta, lo veo chulísimo, tiene muchísimo rollo, y en especial este vestido, ¿cómo es? O sea, no me puede gustar más. Y os tengo que decir que me recuerda mucho, no sé si os acordáis al vestido que se puso Chiara Ferrani en la fiesta de preboda, que creo que era un Prada, era en un rosa empolvado con dorados, pero era mucho esta línea. Este es en azules y platas, y eso yo creo que era en rosas y dorados, que de hecho buscaré una foto y os la pondré, pero era mucho el estilo, y a mí la verdad es que me encantó, creo que iba guapísima, y este vestido la verdad es que me apasiona. Además, también vemos mucho lo que os comentaba de esta estética así más coquete, más barroca, pues lo vemos claramente aquí, porque vemos el tono pastel, los brillantes, el barroco, así más rococó, así que vamos a ver mucho esta tendencia a lo largo de esta temporada. Y a continuación nos encontramos esta editorial, que la verdad es que me encanta, se titula Un invierno en la playa, y en ella nos dice, las postales de la costa sugieren estilismos nostálgicos, comprendas que inspiran a los iconos de los años 60 como fuete de inspiración inagotable. En ella, por ejemplo, vemos a la modelo que viste animal print con negro, que bueno, ya sabéis que es una combinación infalible, que consta de este jersey de Madeleine, pantalón de rouge, y zapatos repetos. Me recuerda mucho a Brigitte Bardot, este look, a mí la verdad es que la veo muy Brigitte Bardot total. Luego, por ejemplo, en este siguiente look, la vemos con un vestido de Chanel, que es precioso, y en la siguiente imagen también, con un top azul cielo de Madeleine, y unos shorts que son monísimos de Chanel. En este caso, como podéis comprobar, continúan los shorts, pero con un poquito más de tela, gracias a Dios. Pero eso sí, muy cortitos. Al menos lo que nos hemos ahorrado es ya de llevar esos shorts bajos de cintura, que por suerte las cinturas bajas ya están pasando, volvemos a recuperar las cinturas altas, que favorecen muchísimo más, y estilizan más el cuerpo de la mujer, y en este caso, pues lo podemos ver claramente con esos shorts maravillosos de Chanel. En la siguiente página, encontramos a la modelo con este vestido maravilloso de Dolce & Gabbana, que marca su cintura con una falda de estética miriñaque. Y finalmente, la última editorial que nos encontramos de la revista es esta titulada con paso firme. En ella podemos ver a la modelo que lleva una chaqueta de lana con cuadro de pata de gallo en tonos tostados, vaqueros oversize y accesorios en tono camel, todo de Loewe. Y a continuación, también vemos esta combinación de denim con tono burdeos y micropana, que juega mucho con la estética sasentera que os comentaba antes. Y a continuación, vemos esta imagen, que es este mono estilo trench, que es lo que os comentaba. viene mucho todo lo que es pues vestidos reconvertidos en trench, monos reconvertidos en trench, lo vamos a ver muchísimo. Ya no solo los colores, sino el estilo. Y en este caso, podemos ver este mono de algodón, que es de sal oral, con la cintura ceñida y que se dice cuello alto de quadril. Y a continuación, este total look en blanco, que es maravilloso, súper elegante, que consta de abrigo de piel, chaleco de malla de algodón y pantalón de lana de Proenza y chula. Lo único que no me gusta son las zapatillas deshilachadas de Dior, que no hay por dónde pillarlas, pero el resto del look, para mí es un 10. Y a continuación, seguimos con esta tendencia trench que os comentaba, que podemos ver en ambas imágenes. En primer lugar, vemos esta chaqueta así, pues también de este tono trench. Y a continuación, este conjunto de capa blusa y pantalón de Bottega Veneta, que también sigue la tendencia trench en tono verde. Aquí también podemos ver este total look en blanco, que como ya os digo, se va a llevar muchísimo en primavera. Un total look en blanco y luego le ponéis un pop de color. Por ejemplo, pues, no sé, un pañuelo, un bolso, en un naranja, pues todo esto se va a llevar mucho. Yo no soy muy partidaria y no me vais a ver con ese pop de color en naranja porque creo que es el color que menos me gusta de toda la paleta cromática que existe, pero que sepáis que se va a llevar mucho. O por ejemplo, un amarillo, un azul eléctrico, un verde pistacho, todo esto se va a llevar mucho, pero siempre con una base neutra. Y para acabar la editorial, seguimos esta línea de trench que os comentaba, en el que podemos ver este maxi trench de Meso Margiela y este conjunto de abrigo, chaqueta y pantalón del mes. Pues nada chicas, hasta aquí sería la revista del mes de febrero. Espero que os haya gustado. Dejadme abajo en comentarios qué os ha parecido, qué pensáis de estas tendencias que vienen para cara a primavera, si os gustan, si no, si sois de colores cítricos, si sois de colores neutros, bueno, ponedmelo abajo y así lo averiguamos entre todas. Y nada, voy a dejar el vídeo aquí ya, así que os mando un beso enorme. Os recuerdo que si no hay estas suscritas os podéis suscribir, que me podéis seguir en Instagram y que nos vemos el próximo día. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.